Era un miércoles de octubre en Madrid y para evitar el ritmo trepidante de la ciudad decidí irme al Retiro, el mítico parque de los madrileños que cierra el ayuntamiento cuando le sale de los cojones. A entrevistar, ahí mira un bonito que gracioso, a Marta González de Vega, la gran actriz. A ver, aquí. Bueno, pues estoy con Marta en el ritmo horrible en la ciudad y de repente un ritmo canario, ¿no? Porque tú eres de Tenerife. De Tenerife, sí, sí. Pero ya llevo 22 años en Madrid. Sí. 22 años son mucho. Pero todavía tienes acentillo porque yo te vi en el monólogo y no tenías nada. Nada, en el escenario no, pero cuando me bajo y soy yo, me sale ahí un poquillo. Y si me dicen que no tengo, me sale más. ¡Qué maravilla! Pues fui a ver el monólogo de Marta, cinco... A ver, Caperucita, es que es un lío. De Caperucita a Loba en seis tíos. En solo seis tíos. En solo seis tíos. Oye, son pocos, ¿eh? Para pasar de una cosa a otra. Está muy bien el monólogo, que estás ahora en el Teatro Fígaro. Bueno, ahora, pero has estado siete... Llevas siete años. Sí, he estrenado la séptima temporada. Tú fuiste al estreno de la séptima. Claro. Y estoy todos los sábados a las diez en el Figaro. Y siete años con... Pues mira, francamente, no encuentras una propuesta de amareamiento. Bastante asustado. O sea, lo haces tú todo ahí, ¿no? Lo escribiste tú y... Sí, sí, lo escribí. Está basado en un libro que publiqué en 2015. Luego hice el espectáculo y hemos rodado la película que estrenamos al principio de 2023. O sea, que con este texto he hecho todo lo que se pueda hacer. No le puedes sacar más. En la peli he visto algo, he leído algo de que vas en un unicornio, ¿no? Sí, me cortaron la Gran Vía para ir en unicornio, que uno se sabe que la Gran Vía solo se ha cortado para rodar en Madrid tres veces en la historia del cine español. Abre los ojos. Exacto, esa fue la última vez para la mítica escena de Eduardo Noriega por la Gran Vía desierta. Y 20 años después para que yo vaya en unicornio, que tú ya sabes de qué va la escena y la gente que venga al teatro lo descubrirá o que lea el libro. Sí, es un monólogo maravilloso. Bueno, es un poco de caperucitáloga, que es como el empoderamiento de la mujer, pero de una manera muy amable, muy agradable, que nos incluís. O sea, que los chicos estamos bien incluidos. Muy gracioso, con humor, entonces me pareció estupendo. Del empoderamiento tenemos que ir todos de la mano. Ya habló mucho al público, y bueno, ya viste que es una obra que puede parecer que es más para chicas, pero que los hombres lo pasáis fenomenal. Y yo hago equipo y digo, tenemos que ser todos lobos y lobas, porque para mí, pues como contaba en el show, una loba es una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. Y eso tenemos que hacerlo todos, y eso es lo que más nos empodera a todos. Sobre todo, perdona, es que se me ha metido antes de venir, la contaminación de Madrid, se me ha metido cosas, debo tener... Ya, tienes que saltarla aquí. Y has hecho mil cosas, has estado en el Club de la Comedia muchos años como coordinadora. Hiciste una serie, produjiste tú también, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. A mí me dicen a veces, tienes un perfil rarísimo porque llevas un montón de años trabajando muchísimo y la gente te conoce muy poco para todo lo que has hecho. Últimamente parece que algo, pero... Sí, yo he sido guionista y actriz desde hace 22 años que llevo en Madrid, empecé en el Club de la Comedia, fui guionista y coordinadora de guión durante seis años, luego hice con Boca a Boca, con César Benítez, para Televisión Española, mi propia serie, de la que era productora ejecutiva y que es a la que te refieres. Pero claro, y me pegué en el Club seis años, ocho horas diarias escribiendo monólogos, que es como, como digo yo, el dar cera, pulir cera de Karate Kid, ¿no? Ya te prepara para todo el resto de la comedia de tu vida. Por cierto, suscribiros al canal para seguir viendo cosas y me resulta muy difícil lo que yo llamo humor observacional. O sea, es muy complicado porque yo soy muy retorcido de repente decir, o sea, yo fija cuando la gente... Y claro, en el Club de la Comedia, sabes que luego está otro, está Paramount, que como Paramount es más de los que son más creadores, más autores, eso me decía a mí, el Club de la Comedia es más obrero de la comedia, ¿no? Que es un humor para que entienda todo el mundo y que llegue a mucha más gente porque es televisión. Claro, y en ese momento el stand-up comedy en España no estaba todavía instaurado para que se instaurara el género y la gente lo viera poner caras conocidas. Y como aún no existían en España, pues no existían los referentes que podíamos tener, Angela, maravilloso referente por otro lado, pero casos aislados, ¿no? Entonces, claro, lo que se hizo fue, pues vamos a poner un equipo de guionistas que le escriban el texto a esas caras conocidas para que el género sea más común. ¿Sabes? Ahora los monologuistas copan, vamos los teatros, todo, pero ya en las últimas etapas del Club de la Comedia la mayoría eran monologuistas que tenían sus propios textos y seguía habiendo guionistas, pero la proporción cambió. Quiero recordar que salió Belén Rueda a hacer un... Es que salió todo el mundo, es que por el Club de la Comedia ha pasado todo el mundo, que eso también es muy bonito poder decir, jolín, es que en mis primeros dos años de vida profesional ya había escrito prácticamente para todos los actores de España. ¿Cómo haces ahí? O sea, te viene, imagínate, un Abel en Rueda, un Miguel Reyes. Uy, Miguel hizo por lo menos muchos de los que más ha ido al Club, yo creo. Nos encantaba escribir para Enrique San Francisco, por ejemplo, porque era tan él y de hecho de los monólogos de Enrique se hizo un espectáculo teatral y un libro solo de los de Enrique, ¿no? Que él tuvo mucho tiempo en el teatro porque eran tan pensados para él y de hecho cuando estás escribiendo para personajes como Enrique, como Wyoming, gente muy característica, ya escribes pensando en cómo lo va a decir él. Y ese chiste no se lo harías a otro porque sabes que otro, con su tono, con su voz, no lo haría, no le entraría, pero a él sí. Y entonces, ¿los actores, tú crees que los actores podemos ser, bueno, monologuistas o no? ¿O es muy distinto a un cómico ya que nace cómico? Claro que un actor puede ser un gran monologuista y de hecho los hay, por ejemplo, uno de mis monologuistas y actores preferidos de España es Agustín Jiménez y hace las dos cosas de maravilla, pero sí es muy distinto. Es decir, hay grandísimos actores que no pueden hacer stand-up porque lo peor que te puede, igual que dicen que los perros te huelen el miedo, pues lo peor que se puede oler en un escenario cuando alguien está haciendo stand-up es la actuación. O sea, en cuanto un actor se pone a actuar haciendo un monólogo, es la muerte. Tiene que parecer absolutamente verdad, pero una verdad, una verdad muy verdad, que es distinta a la verdad de la actuación. O sea, son géneros diferentes. No por hacer bien uno, automáticamente hace bien el otro. Marta, y ahora llega el momento de los padres. Padre no hay más que uno, uno. Bueno, padre no hay más que uno, uno, ¿eh? Claro. Bueno, sin uno porque no sabíamos que iba a venir la saga. Padre no hay más que uno, padre no hay más que uno, dos, y padre no hay más que uno, tres. Y feliz porque la verdad es que ha sido una de las etapas, bueno, yo creo que la etapa más bonita, bueno, las quiero mucho a todas, pero está siendo una etapa preciosa porque, Jolín, hacer una saga, lo que ya es una saga, no esperábamos que fuera una saga, pero que haya tenido tantísima acogida del público y la gente la quiera tanto, es un regalo. Que, claro, nunca esperas que pueda llegar a una cosa, esperas, aspiras a que a la gente le guste, a que la disfrute, pero realmente, y de hecho, bueno, con la tres estamos flipando porque ha superado incluso la uno y es como, no sé, como, gracias. Te he comentado que yo tenía un poco de prejuicio porque, claro, digo, película familiar, al final es un humor muy blanco, muy para todos los públicos, pero me han dicho que no. O sea, que hay sorpresas. Ya, tienes que verla porque se te va a quitar ese prejuicio, porque efectivamente, yo creo que, no sé si ha sido el truco, pero la actitud al escribirla era, vamos a escribir una comedia que nosotros disfrutaríamos, yo no tengo ni pareja ni hijos, con lo cual, a priori, era un encargo lo más separado que podía ser de mí, ¿no? Y yo me siento a escribir Santiago con la mentalidad de una comedia, una comedia para cualquiera. A mí siempre me había parecido que meterte en la mente de un niño era como, debía ser muy complicado, pero es que yo tengo la sensación de que el truco ha sido intentar meterte en la mente de un ser humano. De un ser humano, nada de niño, tonto, niño, niño. Claro, entonces los niños, o sea, muchas veces intentamos ir a sitios donde creemos que ellos están y ellos están bastante más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y, bueno, hemos hablado de todo de trabajo y tal, y tu vida personal, entonces, tú aquí, ya vives hace mucho tiempo aquí, pero vas a ver a los tuyos ahí a Tenerife, ¿o? Sí, voy todo lo que puedo, voy todo lo que pueda a Tenerife, porque además adoro mi tierra. Y la combinación de vivir en Madrid e ir todo lo que se pueda a Tenerife, creo que es perfecta que todo el mundo debería tenerla. Pero, bueno, tú tienes descuento porque tienes ahí la nacionalidad de Tenerife. Pero yo adoro Madrid, también te digo, yo de pequeña soñaba con venir a Madrid, tenía una foto de la Gran Vía en mi cama, y aún llevo 22 años aquí, y no sé si a ti te pasa que tienes una carrera también larguísima como actor, y no sigas dando las gracias. O sea, es como yo voy por Madrid, voy diciendo, estoy aquí de verdad, o cada vez que el camino del teatro, digo, Jolín, voy camino del teatro a subirme a un escenario de verdad. O cada vez que estrenamos una peli, o sea, me parece que estoy viendo la peli de la vida que yo quería. Bueno, Marta, la pregunta que hago siempre, tú, ¿cómo te imaginas el día que mueras en el In Memoriam este de los Goya? ¿Tú has pensado ya la foto que va a salir de ti o no te la has planteado nunca? Ay, no, no me lo he planteado, la verdad, pero pienso más en el discurso de recepción del Goya. Ah, vale, claro, es que este canal es... Déjame, déjame dar el primer paso. Pero, bueno, espero que la foto sea guapa y joven, pero muy antigua. Muy antigua. ¿O no? O sea, que me muera muy mayor, pero que la foto esté muy guapa. Es que hay que pensar en esas cosas, porque luego te coge la academia una foto cualquiera y que no te gusta, y es la foto... Eso es verdad, hay que ir haciéndose ya la foto del In Memoriam. Claro. Porque ya, si quiero estar joven, me la tengo que hacer ya. Claro, es que si no... Vale. Bueno, Marta, muchas gracias, vamos a dejar la entrevista. Y, bueno, ¿qué proyectos tienes ahora? ¿Pueden ser personales, profesionales? De todo, pues tengo de todo. A ver, ahora el 4 de diciembre estrenamos A Todo Tren 2, que ya hemos hecho saga también con A Todo Tren, o sea que estamos encantados. Y empezamos a rodar la siguiente peli en noviembre, y a principios de 2023 estrenamos la película de Caperucita Loba, que es la que he rodado, y seguir con la séptima temporada de Caperucita, y bueno, la verdad que... ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, no, nada más, o sea, qué agobio. Gente que viste el canal, pues nada, Marta es súper exitosa, y yo siempre entrevisto actores que tienen éxito, pero intento llevarlo a la parte menos exitosa, pero aquí no hay solución. Marta triunfa en todo lo que es. No, bueno, a cambio no me conocerán de nada, seguro. Y nada gente, si os ha gustado la entrevista, pues suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir, y tenéis que ir a ver de Caperucita a Loba en solo 6 tíos. Muy bien, para ser tío lo ha hecho muy bien. Solo lleva 7 años. Ya me he pasado en temporadas a los tíos, ¿has visto? Sí, 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 desde luego. Chao gente.